Saludos mi gente, le habla Mr. Amazing y estamos aquí en vivo en Bad Nation TV a través de HipHopRD.com Sabemos que estuviste también en un concurso con respecto a J Balvin como Cannons ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Ok, te voy a decir la historia de cómo se elaboró todo, de cómo pasó todo porque incluso en ese momento casi ni se hace ese proyecto Ese proyecto viene a mi mano a través de Pila Kangri, que ella es una de las artistas con quien yo estaba trabajando Y incluso en ese momento, en ese tiempo, en esa época, había llegado Sin Fin de California por una semana para lo que era trabajar lo que fue el No Lo Dice Remix con MC Ceja Habíamos grabado esa semana, mezclado y llegó MC Ceja de Florida Filmamos el video y todo, yo fui parte de todo el rodaje y todo porque faltaban gente para elaborar Para trabajar con el director, los RBG y yo está ahí y yo lo veo que está, el chamaco está solo y está, tiene que bregar con todo ese avance Déjame ponerme para él y ayudarlo y ayudarlo y bregar con él, pero después que yo llego de eso, me mandan el proyecto y quedan como 4 días Me enfoco, me pongo a trabajar, hago produjo, hago la música, voy con Pila a un estudio, lo grabamos, mezclamos, caemos donde DJ Fragancia Uno de los mejores ingenieros de materización aquí en Nueva York, y materizamos y después lo entregamos Y después como a una semana, una semana y media, me llama P por teléfono Quedé miles de entradas al concurso, nosotros quedamos entre los 10 mejores, entre el Top 10 Incluso otra persona que quedó en ese Top 10 fue uno de los productores con quien yo trabajo también Guira, G Pro, él hizo una canción también que en ese Top 10 quedó Y para mí eso fue un logro ya, porque de miles de gente que intentaron que mi producción sobresalga de esas miles Es algo que yo mismo me siento orgulloso y la canción se llama Es Nuestro Momento Con Pila Kangri y J Balvin Y no ganamos el concurso, el concurso lo gana otra persona Pero como quiera, la canción que yo hice, la gente la sigue reporteando y en Twitter y en YouTube Le hicimos un lyric video y ese lyric video va por ciento y pico de miles de views Y sigue caminando, la gente, la recepción de la gente independientemente que no fue la que ganó La recepción de la gente es otra cosa, la gente le está gustando Eso más o menos fue eso con ese concurso No lo ganamos, pero sí nos sentimos orgullosos de quedar ante el Top 10 y felicidad al que lo ganó Se merecieron eso y nada, eso fue de ese concurso ¿Y alguna vez has ido a República Dominicana a trabajar música o planeas hacerlo en un futuro? Bueno, yo no puedo decir que no, porque está todo dentro de los planes Ir a otro sitio, otra parte del mundo con otra vibra, otra cosa No he ido a Santo Domingo a trabajar con fines musicales Pero sí, si yo voy para allá, tengo gente con quien yo puedo adjuntarme allá y trabajar Por ejemplo, una de esas personas es Henry Jiménez Que trabajamos un tiempo aquí, cuando él estuvo aquí Hay mucha gente que lo conoce, pero para quien no lo conoce Él es productor, ingeniero de merengue El que se ganó un Grammy Latino con Milly Quesada Trabajado con Johnny Ventura Con un sinnúmero de gente Ese es mi pana full, Henry Jiménez Shout out to you Maestro, super, super, super increíble En el piano, el hombre es un super cerebro Y yo sé que si yo voy pasando domingo Y yo le doy un toque, que de una vez me abre la puerta A trabajar lo que es merengue para allá Pero no, como te digo, no es algo que yo lo he estado elaborando Pero ahora que tú me preguntas Que si yo tengo planes o cosas No tengo planes, pero yo sé que si yo toco esa puerta O toco diferentes puertas que me la abren Porque yo también, mi trabajo tiene su repercusión allá Y la gente poco a poco me va conociendo Y me va conociendo más O puede ser que yo vaya para Santo Domingo Para hacer música Y también en diferentes otros países Como Puerto Rico, Colombia, Ecuador Diferentes porque lo mío es la vibra Tú me entiendes Si yo puedo ir a un lugar Que me vaya a inspirar Para yo hacer un tipo de música diferente Que yo no estoy acostumbrado a hacer Yo lo hago Y por qué no Tú me entiendes Hay que explorar Y hay que Hacer Eso para mí es algo que es importante La locación Porque ahí determina todo Vibra y cosas Imagínate tú Sentado en un lugar Donde tú nada más abres la ventana Y tú ves una playa Y mujeres en bikini pasando Todas las canciones bacanas Y todas las pistas Que te va a salir Eso es Y más que Santo Domingo Un país súper bello Y más esos países Que yo mencioné Eso Yo lo haría Ya Y qué consejo Para concluir Qué consejo le darías tú A esos productores nuevos Que están entrando en la música Ok Tengo varios consejos Para ello Uno Edúcate 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 En lo que es el negocio Uno Cómo manejarte un negocio Cómo manejarte Como productor Como compositor Como arreglista Como ingeniero Cómo manejarte Dale el valor a tu trabajo Y Aprende también Edúcate a nivel musical Que no es nada más Tú tira Tira nota Y lo que pasa O tú flipas un sample Pero sabes Cuál es la función De cada call De cada cosa En qué scale En qué key you in Tú me entiendes Música Aprende como La música La teoría Porque Eso Te va a dar más valor Como productor Entrena tu oído Y Y nada Mucha música A mano Y no le pare No le para eso Y Y Otro Otro Consejo No trabajen de gratis No trabajen de gratis Que si tú en tu trabajo Tu jefe te viene Diga con una cotorra Diga que no Diga que Diga que No te vamos a dar cheque hoy Lo que te vamos a dar Exposure Diga que Uh Diga que Ah Tú no vas a ir Pando tu landlord Y le vas a decir Oye mira El cheque de la renta No lo tengo hoy Yo te lo puedo pagar En Exposure Lo que te van a Llamar y marchar Y lo que te van a Botar de tu apartamento Eso No trabajen de gratis Usted Si tú vas a trabajar De gratis Si tú piensas Que Que Una movida inteligente Para tú trabajar de gratis Uno Que sea Un artista Con quien Tú creas En el proyecto De ello Y como artista Dos Que tenga un plan De mercadeo Un plan de trabajo Un plan De algo Porque Y después Y después Si tú Mete 500 horas En un proyecto Que la artista Nada más lo está haciendo Para meterlo en su CDplay En su carro Y escucharlo Nada más Cuando estés manejando Y entonces Nota El beneficio Tuyo Hay mucha gente Que dice Que no Que Que Tú tienes que Que You gotta be this You gotta be that Pero En verdad Nada de eso Cuenta Lo que cuenta Es El beneficio Tuyo Porque Al fin del cabo Tú tienes que Velar por ti Si tú Tú puedes ayudar A otra persona Pero Hay un dicho Que dice Que Tú no puedes Echar agua De un jarro Que está vacío De un jarrón Que está vacío Tú tienes que llenar Tu jarrón Primero Antes de Echar Repartir agua Porque Y después Ya lo sabes Eso es así Y normal Y seguir trabajando Hagan pilas de música Trabajen Para desarrollar Su estilo Don't jump On bandwagon It's another one I'm going to tell you La moda Claro Porque Lo dije en inglés Pero no me sirve En español No sigan Toda la moda Que salgan ¿Por qué? Porque la moda Vienen y van Vienen y van Y si tú En cada moda Te montas Tú vas La gente Te va a categorizar Que un productor Que viene Y que va Un día Está haciendo esto Porque está heavy Un día Está haciendo esto Porque está heavy Otro día Está haciendo esto Porque está heavy Pero No te identifican Con un sonido No te identifican Con un Con un En un En un lane Y otra cosa También Para los productores Que no le tengan miedo A ser diferente A ser distinto Porque eso es lo que Te va a diferenciar De todo ¿Cómo la gente Van a saber que eres tú? Si tú suenas como todos los productores Que están haciendo cosas No van a poder diferenciarse Pero si tú tienes tu sonido Y tu 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 color Y tu cosa La gente va a La gente que le gusta Van a venir a ti Porque eso es lo que ellos quieren Pues ahí no hay competencia Tú me entiendes Tú no puedes competir Si tú estás online Tú me entiendes Eso es lo que yo les digo A los productores Eso es mi sugerencia Yo